Muy buenas a todos, aquí estamos en un vídeo, perdonad que tenga esta voz, este aspecto que no sé, estoy un poco dormido porque me acabo de levantar, si no, no puedo grabar, así que me acabo de levantar Bueno, quería hacer este vídeo ayer, pero tampoco pude porque es que no tenía todo ocupado, ¿vale? Tenía todo el día ocupado, así que no pude sacar ningún hueco, así que hoy justo levantarme y saco el huequito Hoy estamos con una filtración, ¿vale? de Insomniac, han hackeado Insomniac, para el que no sepa quién es Insomniac o qué es Insomniac Es básicamente un estudio de Playstation, ¿vale? que compró Playstation hace poquito, son los creadores de Spiderman 1, Spiderman 2, el Maze Morales, los Ratchet & Clank, ¿vale? O sea, son los creadores de esos juegos y la verdad me da una pena tremenda ¿Por qué me da una pena tremenda? Porque, lo primero, creo que debían sancionar de una manera dura a esos filtradores Evidentemente les tienen que pillar antes, ¿vale? supongo que no les habrán pillado Pero no se puede permitir esto y cada vez está ocurriendo más, ¿vale? o sea, cada vez es más habitual que ocurra el tema de robar contenido, digamos, a un estudio Lo que pasó con Rockstar también, con Santa Mónica también pasó, ¿no? ¿Con quién pasó? Es que han pasado con varios estudios últimamente y la verdad que es un poco putada, o sea, es un poco putada Y es feo, además es feo, les pidieron 2 millones de euros, no les dieron Bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, ¿no? Que evidentemente si cedes a los 2 millones van a volver a extorsionarte Y no solo a ti, sino a otros compañeros de estudios Vamos, que todo es una mierda, ¿no? o sea, no puedes ceder, ¿no? Es como si empiezas, yo qué sé, te empiezan a secuestrar por España gente Y empiezas a dar pasta por un tubo Joder, pues van a ver y van a decir, ostras, aquí esto es un chollo, ¿sabes? O sea, me refiero, secuestramos, nos dan 20.000 euros y nos vamos pa' casa Pues es lo mismo, ¿no? o sea, me refiero que si acostumbras, digamos, a ceder, a ceder, a ceder Cada vez van a hacer más el acto de secuestrar, o bueno, secuestrar no, en este caso Robar contenido para extorsionarte, ¿no? Entonces la cosa está en que no han cedido, ¿vale? Ha pasado una semana, no han cedido Y les han filtrado un montón de cosas Un montón de juegos anunciados para próximos años Un montón de contenido en formato de vídeo Un formato de imágenes, ¿vale? Aquí estaréis viendo ahora mismo unas imágenes, ¿vale? Del juego Que no Tranquilos, tranquilos Que no soy tan cabrito, ¿vale? Nada, estáis viendo unas imágenes, ¿vale? Pero he aprovechado aquí la bromita Para meteros el juego de X-Men Orígenes ¿Lo ves, no? Que salió en Xbox 360, Play 3 y también en PC Y para que podáis jugarlo, ¿vale? Porque muchos no conocéis este juego Y es un juegazo absoluto, ¿vale? Para los que gusten los videojuegos Y más los superhéroes y demás, ¿no? Entonces, he metido una cuñita aquí Una pequeña cuñita Para que lo veáis Esto está extraído de un directo que hicimos aquí en el canal Es un juego que me he pasado varias veces Tengo el platino también Tengo, o sea La verdad, un juegazo, ¿vale? Un juegazo absoluto Y os recomiendo muchísimo, ¿vale? Así que nada Simplemente era Quería meter una pequeña bromita Para enseñaros el juego de X-Men Orígenes Que yo creo que no vendió lo suficiente Con el juegazo que es, ¿no? Entonces Vaya pelos que tengo Madre mía Pues entonces La cosa es Que han filtrado todo Vídeos, imágenes Incluso historia Yo he visto un par de vídeos, ¿vale? Y ya está Simplemente porque Me ha entrado la curiosidad De cómo era No me gusta hacerme spoiler Pero es que Es que no puedo Es que tenía que verlo, ¿no? Y nada A ver Tiene muy buena pinta O sea, me refiero Lo que se ha visto A ver No se ha visto ni una revolución De los videojuegos Pero lo que se ha visto Ya tiene Ciertas ideas Que tienen muy buena pinta Entonces Por lo menos Podemos decir Que va bien encaminado, ¿vale? No he leído nada de historia Nada Y bueno Los juegos que vienen Con Insomniac Esto se ha filtrado Bueno, esto Yo creo que todo el mundo Lo sabe O sea, no es Ni Ya Es que ya no es Ni noticia, ¿vale? Los vídeos Evidentemente No los voy a poner Ni mucho menos, ¿vale? No voy a Propagar Digamos Esta información Porque lo único que hacemos Es apoyar A esa gente Que les está extorsionando Entonces Evidentemente No voy a apoyar nada Pero los juegos que van a salir Evidentemente Se han filtrado Y están dando vueltas Por todos sitios, ¿vale? Va a salir Un juego de Venom Primero, ¿vale? Así que van a hacer Como un spin-off De Venom Interesante Interesante Vamos a ver Qué tal Está el juego Se supone que va a salir Antes de Wolverine, ¿vale? Supongo que sea Como una especie De Mice Morales El juego de Mice Morales Pues para el 2, ¿no? O sea, en vez El Spiderman 3 Sea como un Un spin-off, ¿no? O sea, como una especie De juego intermedio, ¿no? Luego tenemos Evidentemente El Wolverine En 2026 Me parece que era Que todavía falta Todavía está en fases De producción Muy tempranas En 2026 No sé ni dónde Estaremos cada uno De nosotros Si estaremos vivos Si quiera Así que yo qué sé Vete a saber Si viviremos Para verlo, ¿no? Y luego 2028 O algo así O 2029 No sé Algo muy, muy, muy Tardío ya Sería el Spiderman 3 Que ya Esto está confirmado Evidentemente Por Insomniac El Spiderman 3 Donde cierran La trilogía De Spiderman Ya nos han dejado En Spiderman 2 Algunas cositas Ahí abiertas Para Para que Veamos Digamos Por dónde va a ir La cosa Evidentemente Ya se está viendo Por dónde va la cosa Interesante Me gusta cómo va la cosa Y con muchas ganas De Spiderman 3 Y luego por último Que es la Yo creo que la mayor sorpresa Que son los X-Men Para 2030 Me parece que ponía Los X-Men También decían Que había tres juegos De X-Men En producción Uno es El Wolverine Otro el X-Men ese Y luego hay otro Supuestamente Pone que No han anunciado Un nuevo juego Una nueva IP En 2032 2032 No sé si tendrá que ver Con algo de los X-Men O O sea Con una nueva IP Pero basado en X-Men No sé O sea Se supone que son Tres juegos de X-Men A mí lo que me alegra Es por fin Marvel O sea Les ha costado O sea Les ha costado Decir Ostras Estamos sacando pasta Con los superhéroes Vamos a hacer juegos ¿Sabes? O sea Les ha costado un rato Y más teniendo A los Arkham Que llevan Años y años Petándolo ¿No? Entonces Pues eso Ahora tenemos El Hemos tenido El Midnight Suns Hemos tenido Los Spiderman Está El Blade También que se presentó El otro día Tenemos Bueno Por parte de C También Les ha costado Tenemos El Wonder Woman Que tengo ganas de ver El Escuadrón Suicida Que no Bueno No me pinta No me pinta muy allá Pero bueno La historia tiene pinta interesante La historia del juego Tiene pinta interesante Que por cierto También se ha filtrado Así que tened cuidado ¿Vale? Tened mucho cuidado Con internet Porque se está filtrando todo Y eso es un desastre ¿Vale? Entonces Pues eso ¿No? Que hay como una Hay juegos Que cada vez Está apostando más Por los superhéroes Además los superhéroes Como que se dejan ¿No? Hacer juegos Iron Man También está En producción El juego de Iron Man Y joder Tienes ahí unos superhéroes Guapísimos Imagínate Un juego de Iron Man Que te puedas quitar Poner el traje Andar volando Por la ciudad No sé O sea Me refiero Va a vender O sea Me refiero Ese juego va a vender Si lo haces bien Claro Lo va a vender Lo va a petar Entonces Pues eso Que no han explotado Hasta ahora Todos estos Juegos ¿No? Los X-Men Han tenido varios juegos Ya te digo El de X-Men Orígenes y tal Y otros cuantos Ha habido de lucha Algunos Pero me refiero Que ha faltado Un poco de Tochos Tochos De modo historia De modo ¿Sabes? O sea Han faltado un poquito ¿No? El Avengers Por ejemplo El Vengadores Fue un puto desastre O sea Pero bueno Eso se veía Desde el primer minuto O sea Vamos Yo vi el primer tráiler 10 segundos El primer tráiler Y ya dije ¡Uuu! No pinta bien No pinta bien ¿Vale? Y esto Muchos compañeros Con los que he hablado También han dicho Exactamente lo mismo O sea Vieron el tráiler Y dijeron ¡Uuu! Esto no me pinta bien Alguien que juega Videojuegos Ya desde hace mucho tiempo Ya sabe detectar Estas cosas Pocas cosas Se le cuelan ¿No? O sea Se Digamos Te sorprenden Para bien o para mal ¿No? O sea Ya el ojo Lo tienes Ya bastante hecho ¿No? Entonces nada Eso Filtración Una pena Yo la verdad Que Detesto estas cosas O sea Las detesto Con todo Con toda mi alma Porque joden La experiencia De la sorpresa A la gente Del juego Preferiría Que sacasen Un gameplay Así bien preparadico Pues para el siguiente año Para que viésemos todos Lo mismo con GTA Te quita un poco La sorpresa ¿No? Aunque también No os digo una cosa Si pensáis que GTA Se va a ver También Como las filtraciones Se va a ver Bastante mejor O sea Es que las filtraciones La gente que no sepa De producción de videojuegos En las filtraciones Siempre se muestran Como Pequeñas pruebas Pequeños test Que están haciendo Para ciertas animaciones Ciertas mecánicas Ciertos movimientos Ciertos lo que sea ¿No? Y claro Cuando te enseñan Un gameplay ya hecho Eso ya está implementado Y estás jugando Al juego ¿Vale? Y ya está todo Como mucho mejor La iluminación Shaders Todo O sea Personajes Animaciones pulidas Bueno Todo ¿No? Incluso algunos Meten más de lo que deberían ¿No? Para como Sobrelucir el juego Bueno bueno Spaceback Un momentito ¿Vale? Eh Simplemente quiero decir Si te gusta el tema La escultura Sea pues Cursos de escultura Sean digamos Descargas digitales De modelos de escultura Eh Lo que sea ¿Vale? Lo tienes todo disponible En Aswellstudios.com ¿Vale? Eh Que sepas Que tienes un código Soy Geopatric 99 Gift ¿Vale? Para poder descargar Los contenidos digitales De forma gratuita Así que Ya sabes Si quieres pasaros por ahí Pues ahí tenéis El enlace en la descripción ¿No? Que eso tampoco es correcto Pero me refiero Que el primer impacto Del juego siempre Está guay ¿No? O sea Siempre nos acordaremos El primer impacto Por ejemplo De Washtag Y eso que luego No fue el juego Ese que sacaron ¿No? Pero el primer trailer Gameplay de Washtag Fue increíble Ahí en el E3 Me parece que era Joder Que fue Iba a salir la nueva generación Y estaba flipando O sea Pero bueno De hecho Es el Washtag Con esos efectos Que salían en el gameplay Se podía desbloquear En PC sobre todo Se podía desbloquear Mediante un código Que hizo uno de estos modders Eh Que resulta que Todo eso que salió En el gameplay Estaba ahí ¿No? Dentro del juego Pero Lo caparon Digamos Porque igual No iba demasiado bien De rendimiento O bueno Por cualquier cosa ¿No? Lo caparon Y un modder Cogió Lo digamos Lo descapó Y pudo jugar A la versión Tal y como se veía En el E3 ¿No? Eh Interesante cosilla ¿No? Pero bueno Eh Así está la cosa Otra filtración más En De otro estudio A mi Eh Lo siento mucho Por estos chicos Y chicas Que están trabajando Eh En el estudio Porque realmente Pues bueno Es una putada Que te filtra en todo Te quita la ilusión Por todo Eh Es un trabajo duro Arduo Y bueno Bueno a ver Aunque sea Insomniac No se le pasa 50 años Haciendo juegos ¿No? Como hemos visto En 2025 tienen El Venom En 2026 tienen El Wolverine En 2028 Tiene Spearman 3 En 2030 O 29 Eh Tienen el X-Men Tienen otro ahí Nuevo IP O sea me refiero Que ellos Van Rápido digamos ¿No? Pero un Rockstar Que se pasa 10 años Un Eh Con un juego Bueno 10 años O 8 O lo que sea Desde que empezaron La producción ¿Vale? Porque la gente dice No empezaron la producción Después de Dreader Reemption No antes No se que La gente no tiene ni idea De cuando se ha empezado La producción de De GTA Así que bueno Yo como digo Que no tengo ni idea Eh Vosotros tampoco tenéis ni idea Nadie tiene ni idea ¿Vale? Nadie De cuando empezó la producción Entonces bueno Digamos 8 años 10 años 11 años 7 Me da igual La cosa es que son una burrada de años ¿Vale? Son muchos años Y que te filtren algo así A los trabajadores Que habrán metido muchas horas Mucho crunch Estoy completamente seguro Ahora igual No tanto por Por la fama que tiene ¿No? Pero habrá metido mucho crunch Y no se que Y de repente que se filtre todo eso Ha tenido que ser un varapalo Mental digamos Eh Muy grande ¿No? Entonces Eh Yo os pido solamente Que no fil O sea no No retuiteéis Si queréis Evidentemente Mirar algún vídeo O lo que sea Pues mirar Pero no No retuiteéis vídeos No No difundáis Las filtraciones Evidentemente He difundido Los juegos que van a salir Simplemente porque Es que ya están por todos sitios O sea me refiero Ya se ha hecho noticia De todo O sea De todo ¿Vale? Eh Y ya digo Lo de los juegos que van a salir Ya no hay quien lo pare O sea me refiero Ya todo el mundo sabe Que va a salir Venom Y va a salir X-Men Tampoco es No es una super sorpresa No es una super tal Eh A mi lo de Venom Ya lo esperaba O sea Ya dijeron algo ¿Vale? No confirmaron Pero Dijeron palabritas Después de Spiderman 2 Y Y lo de X-Men Si que me ha llevado ahí Una sorpresita Pero bueno También viendo un poco Lo de Wolverine Lo de que está abriéndose A otros juegos Y no sé qué Eh pues A ver También es lógico ¿No? Me refiero No es No es ni una cosa disparada ¿No? Pero evidentemente No voy a decir nada del juego Y eso que tengo muchas ganas De hablar de algunas mecánicas Del juego Y tal Que tampoco sería Eh Super descabellado Ya digo No ha salido nada Como super nuevo ¿No? Digamos Tú ves los vídeos Y son Mecánicas Que antes han visto En otros juegos ¿No? Incluso lo que El Arkham por ejemplo Lleva años y años Y años y años Mostrándote esas mecánicas ¿No? Pero no quiero Citarlo por eso Por no Por no Quitaros un poco la sorpresa ¿No? Que muchos no habréis visto Los vídeos Así que nada Espero que os haya gustado Eh Si os ha gustado Un like Y compartir por favor Para que sigamos Creciendo Para que siga viendo la gente Todas estas cosas Y Eh Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós